Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Decidí hacer este video para contestarle a varias personas que me preguntaron por las redes sociales que si Falcao era el jugador más grande en la historia del fútbol colombiano. Y pues hombre, permítanme dar mi opinión. Sí, sí es el más grande. Obvio que es el más grande. Es el jugador más querido que ha tenido la historia del fútbol colombiano. Yo creo que en un segundo lugar por ahí entra Carlos Elfie de Valderrama. En números es el más grande. En exposición es el más grande. En marketing es el más grande. En fútbol es el más grande. En superación es el más grande. Aquel jugador que ha tenido inconvenientes de lesiones y se para de ellas y sigue adelante y lo sigue llenando de orgullo donde juega. Pero yo no solamente me quiero quedar como un hombre de fútbol es si me llena de orgullo o no Falcao. Es simplemente ver sus movimientos. Es ver cómo está bendecido que en el instante donde necesita aparecer Falcao para verse grande. Ahí, en ese momento, le llega la bendición y es grande. Y alguien me dirá, ¿y por qué le metes bendición al fútbol? Porque se necesita de todo. No solamente capacidad, entreno, berraquera, algo más que se necesita para esto. Sino además una fuerza especial. Y como él cree, esa fuerza especial siempre le llega a Falcao. Me acuerdo tanto cuando me invitaron de Colombina a entrevistar a Falcao junto a unos niños en La Paila, si no estoy mal, es el territorio donde fuimos a entrevistarlos. Si me equivoco, por favor, me corrigen. Le pregunté a Falcao antes del Mundial de Brasil, ¿a qué le tiene miedo? Y Falcao me dijo a lesionarme. Y se lesionó. Y no pudo ir al Mundial de Brasil. Después tuve la oportunidad de conversar con Falcao por fuera del país. Y le pregunté eso en ese instante. De una entrevista, en una conversación. En tres minutos que tuve a Falcao al frente. Y llegó y me dijo, yo mismo atraje ese miedo. Atraje ese pavor. Y ese pavor me alcanzó a abrazar. Y me sacó del Mundial. Pero después tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Mundial de Rusia. Con un gol que lo grité y lo gritaron los colombianos como si hubiera sido el del Campeonato Mundial. El gran gol de Falcao en el Mundial. Y yo no me quiero detener tampoco entre los que han atacado a Falcao. Y no estoy hablando de los colombianos porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que Falcao es un fuera de serie, es un crack. Es el hombre allá arriba del fútbol colombiano. Si no muchas veces la misma prensa. Que atacaba y a un ataque. Le dijeron exjugador y hoy le dicen también exjugador. Y aparece con Rayo Vallecano. Alguien llegó y me dijo, ¿qué hablas tanto de Falcao si se fue para el Atlético Huila de España? Comparó el Rayo Vallecano con el Atlético Huila. Y hay que quedarse con eso. Simplemente mirar y decir, ok. Y seguir derecho. Qué grande Falcao. La verdad, cada gol que hace Falcao, cada minuto que vive Falcao, cada instante que vive Falcao, nosotros los colombianos nos lo gozamos siendo hinchas o no del fútbol, siendo periodistas deportivos o no. Sea lo que seas, te gozas al gran Radamel Falcao. Y por eso lo voy a dejar con este recuerdo. Un recuerdo que todos gritamos en algo sublime que necesitábamos de Falcao. ¡Suscríbete al canal!